Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi Hola, yo soy Diana Y yo soy Gisela Nosotros somos Double Trouble en Corea El día de hoy estamos nuevamente en uno de nuestros lugares favoritos en Seúl Que es el Dongdaemund Design Plaza Porque van a ser los Style Icon Awards Style Icon Awards Y es donde premian como a toda la gente que pues como que marcó tendencias Durante el año Durante el año fue como muy famosa Y este año se va a estar presentando Ciel con Diplo Ciel, tal vez la conozcan porque canten un grupo que se llama 21 Y se preguntaran porque tengo así mi cabello como con chino quinceañero Ahorita les vamos a platicar porque hay como muchos tans de cosas Muchas cosas, ropa y aquí ellas hacen peinados aquí y nos vamos a formar porque nos van a peinar Nos vamos a hacer este, wave styling Antes de los peinados fancy gratis, ahorita vamos a ver como quedan estos Ya muchachan, envuelvele todo ya Le están haciendo volumen Aquí en Corea les gusta mucho eso del volumen Y pues ahora fue el turno de Gisela Ese es su después La verdad siento que es como un chino quinceañero Ya no me hizo mucho ¿Por qué? Porque le estaban presionando porque después de que nosotros llegamos Llegó mucha gente entonces Solo fingió que me hacía, ¿vieron? Vienes en pijama pero te pones una chamarra de piel y boom Vamos en Style Más te van a dar Miren, él está haciendo un algodón Pero le quedan horribles Y luego le ponen un vaso Eso no es nada A veces cuando salen en Corea les pueden dar peinados gratis Algodón de azúcar, una bolsa y un espejo Ah, y una bebida Estoy con mis nuevas amigas Chingu Ren Tomodachi Está como que rida Hi Nice to meet you guys It's DDP The Design Plaza In Dongdaemun Así verdad Ellas son mis amigas nuevas Que las conocí hace un momento en una fila There you go No, 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 no No, 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 no thanks Cause I, my face is really rotten So Of course not Ya le dio pena Sen Korea Chic triumph Now, we're gonna have a lot of green Style icon Style icon A world Make sure Do it faster But you're professional So today we Meghan are going to have a lot of a world That nobody cares about So stay tuned Ah, amazing ¡Hola, DJ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es una actor en Yunyeun-seok Esa es una actor en Yunyeun-seok ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aigun-seok y listo! ¡Bienvenida de un nuevo enligtivismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Azis! ¡Dios! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué opinas? Sí. Muchas gracias. Hoy en esta serie su edición, muchas gracias si te guste? ¿Qué tal de carácter? ¿Qué tal? ¿Para el micrame? ¿Qué tal? Mi inteligencia de la cosa que hizo galgadía. ¿Qué tal? Yo kitsan bastante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.